Última cita municipal en una semana intensa en el terreno político de la ciudad de Albacete. Tocaba un pleno ordinario difícil para el equipo de gobierno ante la aprobación definitiva de algunos recortes contemplados en el plan de ajuste del pasado marzo. El primero, la supresión del servicio de medicina deportiva del IMD. Con un coste superior a los 200.000 euros, pues entre 200 y 300 euros nos costaba cada usuario a todos los albaceteños. En ese sentido han ido dirigidos los argumentos de los concejales del equipo de gobierno en la defensa de medidas como la amortización de la plaza del director de la Casa de la Solidaridad y su reubicación en otras dependencias. El ayuntamiento han dicho que se ve obligado a tomar medidas coyunturales y dolorosas a favor del saneamiento de las cuentas públicas. La Casa de la Solidaridad actualmente los técnicos de inmigración prestan sus servicios en el centro de atención integral a personas sin hogar. Allí ya hay un director. No podemos tener dos directores en un centro. Desde el Partido Popular no se ha creído en la importancia que esta casa suponía para fomentar las políticas de integración. Es una decisión política del Partido Popular porque no es una de sus prioridades. Mismo panorama pero distinto volumen ha tenido la aprobación de la amortización de las plazas de los siete interinos que trabajaban en el matadero municipal antes de su supresión definitiva. El consistorio pretende adjudicar su servicio a una empresa privada manteniendo en sus puestos a esos siete interinos y logrando un ahorro de 1.200.000 euros al año. Se sigue perdiendo patrimonio público, que se producen despidos desde este ayuntamiento, se aumenta el desempleo, ya veremos a ver si se reubican o no a esos siete interinos y además no se han hecho las cosas bien en relación a la reubicación de los funcionarios. Que menos decir, bueno, nosotros no queremos seguir adelante el matadero, el matadero es una ruina, el matadero no lo usa nadie, entre paréntesis, señora Bayot, con esa propaganda no sé cuántos empresarios van a concursar al concurso, con esa propaganda que ustedes están haciendo, si es que son tan irresponsables, con la prima de riesgo y con el Banco de España y con el matadero. Ha sido usted muy agorero porque parece que está deseando que nos salga mal el proyecto, es que parece que está deseando. Usted sabe que ya hay dos empresas interesadas en licitar el servicio de matadero, usted sabe que el 90% de los mataderos que hay en toda España son privados y no pasa nada. A la preocupación de los grupos de la oposición sobre el futuro de los 21 oficiales matarifes que pierden su función, González de la Aleja ha respondido que serán reubicados en otras dependencias municipales a tenor de su categoría profesional, algo que también sucederá con los trabajadores que hasta ahora prestaban su servicio en los comedores escolares de la capital.